Guitarristas, hoy volvemos a tener motivos para estar entusiasmados porque es el turno del vídeo de blues del desafío de la cuarentena de guitarristas. Ya sabéis cómo funcionaba, os ofrecíamos tres bases para tocar un solo y casi 500 de vosotros participasteis pudiendo hacer tres vídeos distintos de una hora cada uno. Y en el de hoy tenemos colaboraciones de lujo como David Palau, Ludovico Bañone, Hopi, Aitor Epaz, Carlos Rufo, en fin, una pasada. Os recordamos como siempre que hay dos vídeos más, uno de funk y otro de rock, y nada más por el momento, os dejo ver el vídeo. Gracias a todos por hacer de guitarristas.info un lugar tan especial en la red. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!